¿Cómo lo oyes, señor? Un poquito vais a dar toda la comba. Ya está en la lata. Hay que ver esa maldad que algunas personas tienen de cambiar las palabras pa' quedar bien según les conviene. Si estás muy gorda ellos te dicen que estás hermosa. Si eres mala, evan y comentan que cariñosa. Muy buena gente dicen de ti y eres un cabronazo. Yo no soy así, ya los mentirosos no los aguanto. Mi suegra hasta aquí te lo puede decir que ella me conoce y nunca miente. Además que es una hermosura muy cariñosa y muy buena gente. Si tú tienes un amigo que se encaloma siempre contigo se te hace pies o baile en hueso. Tú estás ligando, te estás formando porque el que no da, no se le pega. Ese no es tu colega. Es una boca cojonesa. Es una boca cojonesa. Hay una tiba que quiere temas y me persigue. Quiere echarme un pichito pero conmigo no lo consigue. Hablé con ella y le dije, guapa, mira, lo siento. Yo te he entregado en cuerpo y alma con los insectos. Y se presenta la tía en mi casa, bestia la vea. Se tira en mi cama, se abre de pierna, vaya cormena. Me quedé embobado y me preguntó, dime lo que piensa. Y sé sincero. Que tú vas, le pases la reina porque ahí caben, te la devuelvo. Si tú tienes un amigo que se encaloma siempre contigo se te hace pies o baile en hueso. Tú estás ligando, te estás robando porque el que no da, no se le pega. Ese no es tu colega. Es una boca con ella. Es una boca con ella.